buenos días amigas hoy es sábado sábado por acá miren como amanece ahora está saliendo el sol les voy a enseñar mis plantas y Ok Esta Mi suegovina me la plantó hace Ya tienes tiempo Miren son Anaranjaditas Y como rojitas Y como Tipo rositas Son como tres tipos de color Están saliendo Muchos, como se llaman, botones Están bien bonitas Esta hierbabuena apenas me la regaló Mi suegro Que para que tenga para los caldos O para el agua O para cuando se enfermen los nietos Sal Y es rosita Y esto es amarilla Y este es rosario Que es rosita Ok, este ya se seco Huele bonito Huele bonito La hoquita para que no se mire Ceguito Así mire Que hermoso Ay si esta larguito Esos que son chiquitos Bueno amigas ya salimos de la casa Por fin Y vamos a ir a la ¿Dónde vamos a ir Luis? ¿Dónde vamos a ir Luis? Costco Ahí Ahí está el señor Ahí están los niños Uno, dos, tres Dice a mi mamá A ver ¿Dónde está Sara? Vamos a ver Ahí está Luisito Voy a pasar lista Yo también ¿De no? No voy a ir a la No 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 ¡Wow! ¡Miren qué tele! ¡Está bonita! ¡Vamos a la foto! ¡Wow! ¡Oh, ¿do you want this? ¡Mira las casuelas! Sí ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a ir a comprar cosas! ¡Thumbs up! ¡Like! ¿Ya? ¿Estás diciendo eso? ¡Ahí está el señor! ¡El baby de Maxi! ¡Sí! No, vamos a ir a la tienda Vamos a ir a la tienda Para comprar Las cosas que nos hacen falta Para mañana Domingo Si Dios nos permite Y si amigas, ahorita que lleguemos a la tienda Les grabo ¡Domingo! ¡Mu Zeca! ¡Mu Zeca! ¡Mu Zeca! ¡Mu Zeca! ¡Mu Zeca! ¡El bello! buenas tardes voy a decir buenos días vamos en camino a Vaiselia y vamos a ir al cumpleaños de una prima de Luis así que ahí van los niños y el Maxi bien relajado ahorita que lleguemos allá a ver si les grabo un poquito porque no me gusta estar grabando así que la gente me mire verdad pero si amigos así les cuento y ahorita me miramos así vamos en nuestro camino miren las máquinas como tienen el laguito ese es el lago del fin o un lago en el fin o un lago en el fin y pues si amigas le quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Valeria que siempre me mira mi amiga Valeria tiene muchos años de amistad que tenemos juntas y nunca nunca me olvidé de ella ni ella se olvidó de mí y eso me alegró bastante porque porque ya tenía años que ya pues que ya no no sabíamos de una de la otra y hasta apenas hace algunos años como hace un año dos años que nos conectamos y me alegra mucho volverla a tener conmigo y pues si amigas saludos para ti Vale y para mi hermana mi hermana Veré que nos mira de Tijuana y mis papás mis vecinas a todos los que me miren nos miren un saludo ¿verdad? saludos ok pues nos miramos amigos ok nos miramos amigos Joshua dígame ahí te vamos ahí te vamos ahí te vamos ¿y no hables? 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 ¿yo hables? ¿yo hables? ¿y no hables? ¿y no hables? esa barra ¿y no hables? moviendo la cadera ¿cómo lo haces? esa ¿con el asas? ¿qué que está bien? aflojado la cadera a la maría ¿a la traja? ¡pues puesas alada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!